El comandante de Estación de Policía Barranca Bermeja habló sobre la suerte que corrieron los uniformados implicados en el accidente. Esa situación hace parte dentro de la investigación que se está desarrollando, pero todo lo que sea de manera oficial lo daremos a conocer. No tenemos por qué trasladar las unidades, no tenemos por qué esconder las unidades, estamos dando la cara frente a los lamentables hechos que se presentaron y pues frente a esta situación es la Fiscalía General de la Nación la que finalmente pues mediante un dictamen pericial dará algún resultado. Las pruebas iniciales tanto de campo como que se desarrollaron en el tema de la prueba de sangre dan como resultado negativo para prueba de alcoholemia y pues de esto está muy pendiente la Defensoría del Pueblo, de los resultados la investigación como tal pues corre a cargo del organismo de control con funciones de policía, del organismo de tránsito con funciones de policía judicial de hacer la carga probatoria así como de la Fiscalía General de la Nación. El mayor Alejandro Torres asegura que a la familia de la menor y su abuela se le ha estado brindando acompañamiento. Estamos haciendo un acompañamiento tal como ustedes lo han visto, es un acompañamiento que se ha dado desde el primer día. Mencionó además que la aseguradora corre con los gastos de las honras fúnebres y el posterior sepelio. La policía cuenta con unas pólizas contractuales precisamente para todas estas eventualidades. Así las cosas del comandante de Estación de Policía Barranca Bermeja, el mayor Alejandro Torres, esperan el resultado de las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes.